Para los que hayáis visto el milagro de Petinto, solo voy a decir una cosa. Triqui tri tri... Nos ha dado la risa tonta ya de cuando estamos de aventura y llevamos 10 días haciendo el gilipollas. Hostia, huelo peor que en sables, tío. Creo que no. ¿Crees que no? Creo que no. No, ¿sabes por qué? Porque tú, con lo mal que hueles ahora, cabrón, no te das cuenta de lo mal que huelo yo. Pues yo huelo. Sí, ya. A ver, lo otro, que huele a rositas. Pela, ¿vendrás a frotarme la espalda? Bueno, a ver, hay una cosa que se llama economía de guerra. Y hay otra cosa que cuando hay, joder, hay una emergencia, pues el estado de sitio y el estado de emergencia. ¿Quieres...? A ver, graba un momento a Pelayo. ¿Qué cojones estás haciendo? Dale al árbol. ¡Oh! Ahí estamos. Un abrazo, hombre. A ver, yo digo que yo huelo mal, pero un momento, Pelayo. Llevamos diez días de aventura y has ido con la puta camiseta de Le Bonso desde el primer día. A ver si... Espérate un momento. Joder, eres tú, ¿no? Yo huelo a rositas yo comparado contigo. Bueno, a ver, esto... ¿Qué pasa? Mira, Canon, dale gas. Y Canon, dale gas y dale jabón. A ver, voy a explicarme. Hemos llegado a Lisboa y ahora toca ya volver de Lisboa a Barcelona. Hicimos un vídeo, dejo el link aquí abajo, un vídeo divertido, ¿eh? En sables non-stop, que se llamaba Lo que no veis de las aventuras. Y se veían cosas y se escuchaban cosas tales que así. Aquí hay unos lavagos que tienen ducha. Entonces, vámonos pa' la duchita. ¡Horá, tíos! Has venido a tocártela, ¿eh? ¡Oh, eh! Venga. Uy, sabrá caliente, ¿no? Hostia, primero de todo, una miradita. Por fin. Después de dos días enteros meando y cagando por el desierto. ¡Ay, uf! ¡Epa! Esta, pal palma ya, ¿eh? O sea, tengo este dedo que ya me lo puedo vender. Y dos. Igual ya puedo irme comprando una yuguña nueva, ¿eh? ¿Qué es volver? A ordenar todo. La basura, la comida, lo que ha quedado servible. Las aguas, el coche. Enfoca aquí, enfoca aquí tu lugar. ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? Trozos de pan, paté, una mochila sudada. Esto no es una bolsa de basura. Esto es el... Ya no he subado. Esto es la gorra. Y mientras tanto, yo voy comiendo bastante. Es muy importante, al acabar esto, estirar bien, comer bien, beber mucho, que es lo que estoy haciendo ahora. Y procesando el vídeo, acabarlo de subir y a compartirlo con vosotros. Bueno, total, que esto viene porque, claro, ahora tenemos ¿cuántos kilómetros de Lid? Pues, casi 700 a Madrid. Vale. Nos vamos en flagoneta. Llegamos hasta Madrid. Y en Madrid pillamos un bus y vamos hasta Barcelona cargados. Bueno, que esto parece los malacatones. Pero, claro, ahora yo paso de hacerme los 1.200 o 300 kilómetros con la aleta. Entonces, para época de guerra, economía de guerra y estado de sitio. Primero me quito esto. Y ahora... Aquí, medio parados en no sé qué carretera de no sé cuántos. Bueno, esto no os preocupéis que esté desordenado porque lo estamos agrupando todo. El único agua que tenemos es a lo de esto. Toca, toca. Que se vea que está... Que se vea que está congelada. ¡Pela! Oye, que vas a tener que tirarme esto por encima un poco. Sin ningún problema. ¡Macho alfa, macho ibérico! Ya veréis lo valiente que soy yo. Esto es... Mira, esto es del Hotel Memories. Que lo... Horatius siempre lleva un neceser ahí, que lleva pues sus bragas de repuesto, un panty... El rímel. El rímel, el... Pero entonces... Entonces, aunque estemos aquí en medio de la mierda, champú y jabón. No os penséis aquí que es solo jabón. Entonces, va, empezamos por el jabón. Aguanta esto. Un poco. Venga. Tengo el poder. Dios, no tengo frío nunca. Venga, espera ahí. Pero por la cabeza aún no, ¿eh? No, sh... Vale. Espérate, espera. No, no, Horatio, tú que eres un desalmado. A la que diga 3, 2, 1, rápido, ¿eh? Venga. 3, 2, 1, me da. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Para, para, para! ¡Para, cabrón! Que te había dicho para ya. La madre que te parió. Era solo para las sopaqueras. Me cago en la puta. Hostia, jaboncita. Mirad cómo tengo las manos que me echo todo esto sin guantes, ¿eh? No, no. Lo de la bici. Huele bien, ¿eh? Hostia, ahora la putada es que tengo que esbandir, madre. ¿Qué decimos en catalán? ¿Cómo se llama en castellano esto? Enjuagarte. Enjuagarte. Hostia, que me llamo el coche. A ver cómo le explicamos al coche que un tío que lleva unos tirantes a media asta y otro... Saludad al coche. Venga, va. ¡Hola! ¡Hola! Hostia, hay un Seat Panda. Sí, sí, venga, va. Vale, rápido, ¿eh? 3, 2, 1, venga, dale. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Venga! ¿Qué os gusta hacer el capullo, eh? ¿Tollas? ¿Qué es eso? ¿Y qué me tengo que secar corriendo? Venga, va. Pila la bici. Ya está esta madrita en bici. Que tengo ganas de echarme una carrerilla en bici. Bueno, y ahora haremos una cosa. Cortaremos. Y pela, tengo que hacer lo mismo con la huevera, ¿sabes qué? Estoy impaciente. Estás impaciente yo también, venga. Señores, todo sea por la... Pero ahora huele bien, eh. Todo suena porque la huevera y la sobaquera huelan de puta madre. Ahora vamos contigo, Horatius. No, yo estoy bien. ¿Tú cómo mides dos metros? Necesitaremos cuatro garrafas. No, estoy bien, no te preocupes.